Carlos Paseamos, contemplar la ciudad desde las alturas del Cerro de la Cruz, absorber la energía del sol caminando por la Costa Negra, divertirse a lo grande en un sinfín de paseos y entretenimientos para toda la familia. Eso es Carlos Pasear, disfrutar los fines de semana de la ciudad más linda del país. Invita Municipalidad de Villa Carlos Paz y Captur. En materia de automovilismo deportivo, tuvimos un fin de semana de consagración de grandes campeones. En nuestro país, el Rally de Entre Ríos marcó la última fecha del año del Torneo Nacional, donde se dirimieron los campeones que no se pudieron consagrar en la última fecha corrida en Catamarca. La general quedó en manos del neuquino Alejandro Cancio, mientras que en la clase Maxi Rally, el vencedor fue el piloto local Leandro Bonin. De todas maneras, con el tercer puesto conseguido en la clase por Jerónimo Padilla, le alcanzó para ganarle la pulseada a Nicolás Díaz y consagrarse como el mejor de la temporada 2021. Gastón Pastén, el único sanjuanino presente, debió desertar por problemas de turbo luego de sufrir inconvenientes en toda la carrera. Más allá del resultado, el piloto de Posito cierra su mejor año en la Divisional y espera seguir progresando en el futuro. En el resto de las clases, Antonio Prevedelo se coronó campeón en la RC2N, Walter D'Agostini se quedó con la Copa Senior y Gabriel Ceruti festejó en la RC5, tras conseguir una gran victoria y también el campeonato. En la Fórmula 1 se vivió una de las mejores definiciones de la historia entre Louis Hamilton y Max Verstappen, que ni un guionista de Hollywood hubiera escrito mejor. Hamilton dio la estocada inicial en el arranque para terminar por delante de Verstappen y casi se tocan en la primera vuelta del circuito. Tras los cambios de neumático, Sergio Pérez quedó como puntero y con Hamilton alejándose del holandés, el mexicano logró darle pelea lo suficiente como para que el campeón pueda retrasarse y permitir que su compañero de equipo se recupere y vuelva a estar en la pelea. Pero a cinco giros del final llegó la gran sorpresa. Nicolás Latifi se accidenta entre el auto de seguridad y Red Bull decide ponerle gomas blandas a Verstappen, cosa que Hamilton no hace y cuando se reinicia la carrera con una vuelta por disputarse, el neerlandés logra superar a su rival, ganar la carrera y consagrarse por primera vez campeón del mundo en un final de película. Verstappen se convirtió así en el campeón 34 de la Fórmula 1 con solo 24 años y 20 victorias en su haber.